Estamos en el norte de Irlanda, hemos venido a Stormont y hemos tenido la ocasión de reunirnos con Michelle O'Neill, primera ministra del norte de Irlanda. El hecho de que Michelle O'Neill hoy sea primera ministra significa mucho, significa que no se pueden poner puertas al campo y que el cambio ya está en marcha, ya ha llegado, tanto en Irlanda como en Euskal Herria. Hemos tenido ocasión de compartir análisis político en torno a la situación de ambos países y estamos absolutamente convencidos y convencidas de que el cambio también está en marcha en Euskal Herria y que a partir del 21 de abril el futuro se construirá desde la izquierda y desde el soberanismo.